Te agradezco mucho y me voy dejándote un dato. Cuando hay un chico estadounidense, mira Perleche, mira, mira, para la izquierda. Aguanta, 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 tú ya. Ahí está. ¿Vieron? Una foto de Flores, antigua, no de ahora. Y un chico estadounidense le pide a la oreja Flores una firma. ¿Qué te parece un chico de Estados Unidos que pide a ti, peruano, que le firme esa foto que te trajo especialmente? Ya nos estamos dando a conocer, así que hay que... Hay que seguir creciendo colectivamente, que eso es gran parte de todo este fruto y de toda esta victoria. Gracias. De nada a ustedes. El oreja Flores.